Esta ley cordobesa es más que imprescindible, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista productivo. Es decir, Córdoba tiene suelos de primerísima calidad a nivel mundial, pero también, lógicamente, tiene suelos que no son tan productivos o que no están en producción y que la forestación es una alternativa más que rentable en la medida que lo tratemos como un cultivo, que le apliquemos toda la tecnología que se le aplica a cualquier otro cultivo agrícola, y que tengamos una masa crítica lo suficientemente grande como para que se justifique la erradicación de industrias. Entonces, ese es un poco el objetivo de ir solucionando todos los problemas ambientales que se han hecho, en buena parte, por mal manejo de parte nuestra. ¿A partir de qué punto tienen que cumplir los ingenieros o los propietarios de campos para cumplir con esta ley? Ellos tienen que presentar una declaración jurada donde dicen qué es lo que tienen forestado, y en función de eso y la ubicación de cada campo se determina en función de una cantidad de factores, fundamentalmente erosión, dependientes, se determina cuál es el porcentaje que tienen que tener forestado. Si ya lo tienen, cumplen, y si no, tienen que realizar la forestación.